Yo soy Jesús García y les doy la bienvenida una vez más a esta emisión de su sección Reconexión Católica. Hoy traigo un tema buenísimo para todos los enamorados, para las personas que están casadas o que sienten algo por alguien y no saben cómo expresarlo de una cierta forma o decirle a una persona que te gusta mucho. Esta canción que les traigo el día de hoy nos puede ayudar bastante y es que cuando estamos nerviosos porque nos gusta una persona y no sabemos cómo decirle o hablarle o cómo va a reaccionar y justamente pensando en todo esto surgió esta canción de Itala Rodríguez, cantante originaria de Lima, Perú. Ella tiene una canción exacta para demostrarle a la persona que quieres y amas todo lo que sientes absolutamente y se llama Dios te hizo también y esa canción podemos dedicarle a la persona especial que queremos. Vayamos a escuchar esta Reconexión Católica. Súbele el volumen. Contigo no es Catimón, y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. ¿Qué te ha parecido esta Reconexión Católica? ¿Verdad que expresa todo el amor que tenemos para esa persona especial? Yo soy Jesús García, te espero en nuestro siguiente encuentro musical y mientras tanto disfruta esta Reconexión Católica. Súbele el volumen. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más.